El foro energético How Will We Power The World, organizado por Forbes México y EI, fue inaugurado este miércoles 16 de mayo. Alfredo Álvarez, socio de EI y líder para energía para América Latina Norte, inauguró el foro y dijo que se trata de un evento diferente a los típicos desde hace cuatro años, Cuando se aprobó la reforma energética, México debe pensar en los retos del mundo que tienen a las compañías sin dormir. Marco Landuzzi, presidente de Forbes México y Centroamérica, coincidió en la sinergia con la consultora en materia energética y centrar el poder de la plataforma para saber a dónde nos va a llevar la energía. Estamos muy orgullosos del contenido del programa. Es un formato dinámico en el que vamos a salir llenos de información. Queremos que los mensajes lleguen lejos. Publicidad Héctor Rocha, socio de energía de la consultora para América Latina, recordó que para 2040 habrá 9,000 millones de personas en el mundo. Ese crecimiento implica la salida de la pobreza para 2,000 millones saldrán de la pobreza y necesitarán energía, cuya demanda crecerá 30%. Esto es como sumarle una China o una India al mundo, ejemplificó Rocha. Héctor Rocha, Energy Partner at the Putty Leader Day. Foto, Alonso Gallegos. Rocha reconoció también la importancia de las energías fósiles más allá de la gasolina, por ejemplo para la elaboración de productos como cepillos de dientes y ropa. A partir de 2001 hemos tenido los años más calientes desde la revolución industrial en 2011 y 2016, de 1.1 grados a 2 grados, que tendrán como consecuencias inundaciones y huracanes. Por su parte, Ana Asikaine, directora de la firma South Pole, advirtió que México es vulnerable al cambio climático. Si no se combate el problema, la temperatura aumentará 4 grados en la frontera, y entre 3 y 5 grados para el resto del país. Ana Asikaine, directora de la firma South Pole, foto, Alonso Gallegos. Así Khan enfatizó que las consecuencias afectarán la producción de insumos, apertura de naves industriales y construcción de infraestructura. Para revertir la tendencia de una nación históricamente dependiente del sector petrolero, nuestro país ha implementado un sistema de comercio de emisiones, derivado de una reforma a la ley de cambio climático. Vamos en buen camino de políticas públicas, agregó la directora.